¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! A ver. Vale, puede ser que haga así. Vale, 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 vale. ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Eh... vale. Está claro, ¿no? Tengo que pasar por aquí. Vale. ¡Ey! ¡Hostia! ¿De qué me ha ido eso? ¡Dios! Vale. Eh... Vale, a ver. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Cómo mola, tía! Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que ir por aquí o qué? Eh... Sí, pero no sé... No. Eso es lo que yo estoy viendo ahora. Vale. Esto. Vale. Ah, vale. Ahora me veo. Vale. ¿Puede ser que esto sea hacer así? Sí. Abierto. Cerrado. Abierto. Cerrado. Abierto. Cerrado. Abierto. Cerrado. Abierto. Venga, va, va. Voy al río, va. Vale. Empujar objetos. Venga, ahí... Ahí está. Venga, vamos acá. Vale. Eh, eh, eh... Eh... Hmm... Ya, pero como... Pero es que no veo nada Ahora sí Vale Vale, ahora sí ¡No! Hostia, qué chungo, tío Vale, pero yo quiero ver... No me deja No me deja No Me he puesto nervioso Vale, eh... A ver No Parece sencillo Pero es la... Vale, eh... Puedo ponerlo en vista... Así Ahí está Gracias a Dios Debía que fueras uno de ellos ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azad? Lo haremos los dos Yo me encargo de activar los ejes El hombre que normalmente está a cargo de esto se... No importa Bajad la plataforma hasta el fondo Después, usad las palancas para subirla ¿Veis esos cuatro ejes? Tenéis que coger los cuatro uno a uno Y subirlos hasta arriba Todos juntos Aseguraos de cogerlos en el orden apropiado En el orden apropiado Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Vale, este es para girar Así es Una palanca gira la plataforma Y la otra Sirve para elevarla y bajarla Hostia, que... Que esto Vale, eh... Vale, entero Tiene que ser al revés, ¿no? Ahí está Vale Vale, esto sirve para subir Perdón Vale Vale, es que tengo que subirme encima Así Ya tenéis el primer eje Ahora Coged los otros tres Recordad Prestad Atención a los surcos Vale Vale, si giro este Vale Vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Vale 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 Espérame un momento ¿Este cuál es? Vale Este es Este de aquí Vale Este no es este de aquí Este no tengo que coger Este de aquí Si levanto este Vale, este es entero Este sí que me permite girar Pero cuando quiera levantarlo No me va a dejar Entonces Si yo le... Si yo muevo ahora este Por el otro lado No Este tengo que mover No A ver Vale Si yo levanto ahora este Pero puedo ir uno por uno O ha dicho O ha dicho Vale Voy a girar este Por el otro lado Vale 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 Esperad un segundo A ver Este Tendría que ir Para arriba Vale Tengo que girar Ponerlos todos anivelados Ha dicho, ¿no? Pues hay que girar, entonces ¿No? ¿Qué se refería a esto? No A ver ¿Qué se refería a esto? Gracias por ver el video 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 ¡Solo uno más! Ah, 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 vale, ok, vale, vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, vale, vale Vale, esta va aquí Espera un momento, este está bien Sí, este está bien, lo pueden levantar para arriba, pero ahora no puedo bajar, ¿verdad? No Ha dicho que tengo que subir los cuatro ejes al mismo tiempo Vale, vale, este está bien, ¿verdad? Este también Puedo girar Me falta este Este, este lo puede bajar abajo Si giro Vale, espérate un segundo No, 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 tenéis que subir los cuatro ejes juntos Que sí Que sí, que sí, cabezón Que pesado, tío Y el cuarto Ahora, subidlos juntos Y alineadlos con sus engranajes Ok, campeón Vale 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 Así Sí, sabía que podíais hacerlo Y ahora, un último paso ¿Veis esa plataforma? Arrojad vuestra palanca y yo arrojaré la mía Arrojad vuestra palanca ¿Qué clase de máquina es esta? Ya os lo he dicho Es el sistema de defensa del palacio Lanzad las palancas ¿Las palancas? ¿Puede ser que tenga que subir aquí arriba? Por lo que más queráis ¿A qué esperáis? Esos demonios podrían volver en cualquier momento ¿A qué no? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Les está bien empleado a esos malditos demonios! ¡Por Dios que lamentarán el día en que se atrevieron a atacar el palacio de Afan! ¡Suscríbete al canal! ¡La Unión de la Unión de la Unión! ¡No! ¡Por Dios que tengas miedo! ¡Habado por el cielo! ¡Pico! ¡Ah! ¡Ah! Pues activar las trampas. Gracias por ver el video.